Entonces es increíblemente encantador. Lo otro e importante... Cinco pasos puntuales para tener tu huerto urbano. Primero un recipiente. Tienes que mirar si estás en casa, en apartamento pequeño, grande y de la disposición que vas a tener en el balcón o en una parte luminosa. A veces en las cocinas se disponen algunas partes perfectas para poner dos o tres materitas. Lo otro es eso, ¿qué vas a poner? ¿Cuánto? Que estés dispuesto, dices, vale, tengo este espacio, voy a poner un súper cajón y para que me quepan, quiero meter aromáticas, quiero meter hortalizas, lechuga, espinaca, acelga de colores, que es lo que más consumo, y una materia grande para tomates, ejemplo. Entonces ahí ya empiezas a tener la disposición para poder hacerlo. ¿Listo? Lo de los recipientes. Madera en cajones huerteros, mesas elevadas, en materas plásticas, jardines elevados, hay miles de formas y también el estilo que tengas en tu apartamento o en tu casa. Entonces ahí tienes un tiempo como para pensar, diseñar y de una meterla en huerto urbano. Lo segundo es la tierra, el sustrato especial que tienes que tener para una huerta. Las plantas ornamentales tú le metes tierra, piedritas y perduran por bastante tiempo, ¿sí? Las hortalizas son para comer, entonces tienen que estar bien nutridas para nosotros comérmela. Entonces la tierrita negra tiene que estar con cascarilla de arroz, con cascarilla de huevo, humus, abono orgánico, carbón molinito para la humedad y para los hongos. Esto sirve mucho en unos apartamentos que son muy húmedos. Todo esto hace un delicioso sustrato para nuestras plantas, tienen que estar con buen sustrato. Listo, igual después de eso tenemos que hacer fertilizantes líquidos que igual los podemos hacer en casa, entonces no hay problema por eso. Lo tercero son semillas y plántulas. Semillas y plántulas las puedes conseguir en viveros o partes especializadas de huertos y viveros. No existen mucho hacia las hortalizas, nosotros las manejamos huerto en Casa Colombia. Lechuga, acelga, perejil, cilantro, apio, cebolla puerro, cebolla cabezona, ajo, acelgas de colores, acelga china, patsoi, mitzuna, tomate, brócoli, coliflor, repollo de colores, zucchini, col de bruselas. Gran variedad para que empiezas en tu huerta con lo que más te guste pero después realmente explores otras cosas. En semillas, ¿qué recomendación? Que de pronto en la parte que las vayas a conseguir mires de pronto la fecha de vencimiento porque si tiene un largo periodo, 6, 8 meses, un año, año y medio, que han estado guardadas. Te tomas todo el tiempo, el dinero, la emoción, lo haces por 20 días, un mes, dos veces al día le aplicas agüita, le haces un tipo invernadero en un bolso, o sea, las cuidas perfectamente para que después no te germinen, eso es desmotivante. Entonces, si consigue unas buenas semillitas para que el resultado sea súper fácil o empieza también en plantulitas que te llegan en la puerta de tu casa, Puerto en Casa Colombia, y vas a ver el proceso cada 8 días. Entonces es increíblemente encantador. Lo otro e importante, vale, dos cositas importantes, necesitamos agua y luz. Si los dejas en una parte luz, empecemos por lo más fácil. Si lo dejas en una parte que tú dices nada, ahí es en la ventana donde tengo la luz que le puedo dar y le da 3 horas de luz, listo, ya tarea hecha con la luz. Listo, para nuestras plantas las necesitas de 3 a 4 horas. Si de pronto llevas tomate, llevas zucchini, brócoli, las grandecitas que necesitan más sol, se te va a alargar un poquito el periodo, pero te va a dar, listo, y los días que tú veas que es que más sol manda a esa planta directamente al sol, que le alcanza a dar 4 o 5 horas y eso te va a ayudar muchísimo. Listo, luz, listo. Con el agua es indispensable el juicio y la constancia de que sea todos los días, si es un fin de semana. Que te vas de paseo, tienen que exagerar en el agua. Hay otros sistemas pequeños que son una botellita con un de goteo. Ejemplo, acá en mis cultivos yo cojo y si salgo un fin de semana, como es frío, le aplico muchísima agua, muchísima y queda supremamente mojadito, perfecto, y vuelvo y le aplico. Casi quedé encharcado, igualmente yo tengo perfectamente mis agujeros de desagüe que sé que no se me va a pudrir ninguna raicita. Ese fin de semana cuando llego están perfectas, tomaron agua, las dejé quietas, les veo el crecimiento, entonces importante el agua. No encharcar, no dejar seco, listo. Es en el término medio de que siempre esté mojadita la tierra, de eso ellas viven, listo. Encharcamiento, pudre las raíces, resequedad a veces tiende a que la planta se estanque. Queremos que empiecen con su huerto urbano, cinco pasos muy fáciles. El sexto que yo diría es pierden el miedo y la iniciativa que sea ya, háganlo. Empiecen de pronto en casa con semillas de tomate, semillas de pimentón, con el ajo, que es lo que más consumimos en casa y lo tenemos todo el tiempo. Mándenlo a territa, a buena territa con sustrato, buena agüita, sol y listo. Hay días que me salen muchos tomates, mucha selga, he perdido, he ganado, he perdido maticas por pulgones, he perdido cosechas que cojo. Tengo mucho y digo, ¿qué hago? Y he empezado a mirar recetas y todo esto es lo que les quiero comentar a ustedes. Todas las cosas deliciosas que podemos hacer, nuevamente los invito a los shorts para que vean el chimichurri de Calem. Para carnes, para pollo, para pescados, salchichas, encima de una pizza deliciosa. Es increíblemente delicioso. Solo me queda invitarlos a que les dé una manita arriba, a que dejen sus comentarios desde donde nos ven. Entonces, escríbanos, voten, compartan la información, suscríbanse, síganos en redes, sigan nuestras recetas. Muchas gracias por todo y comiencen a ser huerteros en casa, que de corazón esto es increíblemente delicioso. Feliz tarde a todos, feliz día, feliz mañana, noche, desde donde nos estén mirando y desde donde nuevamente nos reproduzcan. Y soy Juanita, nos vemos más adelante con más tips de huerto en casa. Feliz tarde, chaita.